En Italia, por tercer día consecutivo, las calles de Milán amanecieron sin autos debido a la medida instaurada por las autoridades para disminuir los niveles de contaminación ambiental. La prohibición total de tráfico de esas calles desiertas, a pesar de parecer no lograr su objetivo de reducción de contaminación. Los niveles pasaron de 57 microgramos de PM10 por metro cúbico, captados el lunes a 67 un día después. Se redujo muy poco en realidad. Durante el 2015, la ciudad norteña fue de las que mayor cantidad de partículas en suspensión registró, por lo que el alcalde, Juliano Pisapia, ordenó dicha medida, cuyo plazo vence el día de hoy. El ministro del Ambiente, Gianluca Galetti, se reunirá hoy con alcaldes para coordinar medidas conjuntas.